Hay muchas CDNs, o redes de entrega de contenido. Este es un video rápido para que conozcas tus opciones cuando se trata de una CDN. CDN, Red de entrega de contenido Una CDN o una red de entrega de contenido es algo que hace después de que su sitio web esté 100% completo y en funcionamiento, y no antes. Una CDN hace que las páginas de su sitio web sean más rápidas. La CDN de Google utiliza el cable de fibra óptica de Google, lo que la convierte en la conexión más rápida de todas las CDN. La CDN de Google colocará una copia de su sitio web en 80 ubicaciones en todo el mundo. Tienen la mayor cantidad de ubicaciones. Además, para colocar una copia de su sitio web en 80 ubicaciones en todo el mundo, lo que también hace la CDN de Google es que cuando obtenga más visitantes a su sitio web, Google hará una copia de su sitio web. Cuantos más visitantes reciba, más copias hará Google de su sitio web. Por lo tanto, sus visitantes nunca verán ni experimentarán una reducción en la velocidad. Esto es además del equilibrio de carga. Cuando sus visitantes se reducen, Google eliminará todas las copias adicionales. Además, Google revisa su sitio web cada minuto y, si encuentra que su sitio web tiene un problema, lo corrija automáticamente. Sin embargo, no puede utilizar el plan gratuito de Google con la CDN de Google, porque no es lo suficientemente potente para hacer todo lo que Google requiere. La CDN de Amazon es similar a la CDN de Google, pero no proporciona tantas características. Ninguna CDN es gratuita, pero la CDN de Amazon, que se llama CloudFront, y con la CDN de Amazon, pagas por los recursos que usaste, y solo por el tiempo que los usaste. Esta es la razón por la que el costo de un sitio web pequeño a mediano es de aproximadamente 1 a 3 dólares al mes. Hay un complemento llamado Amazon AWS CDN, que hace que la instalación de la CDN de Amazon sea fácil de configurar para su sitio web. El siguiente video de YouTube, que se denomina Cómo configurar Amazon CDN con WordPress mediante AWS CloudFront, explica cómo configurarlo. Pondré el enlace en la descripción a continuación. Muchos usan una CDN llamada CloudFlare. Lo que muchos no entienden es que CloudFlare Free y Plen solo proporciona la CDN para 3 de las páginas de su sitio web. Además, cuando usé CloudFlare, nunca pude obtener la versión para teléfono celular de mi sitio web por encima del 60%. Yo uso NitroPack para mis sitios web. Con NitroPack, las versiones de escritorio y teléfono celular de mi sitio web siempre están por encima del 90%. Hay un montón de buenas CDN, como Headpack y Vani CDN. Algunos son casi gratis y otros te pagan mucho. Lightspeed es un sistema operativo. Como Microsoft Windows, el sistema operativo de Apple Apache. La velocidad Lite no es una CDN, pero puede darle los mismos beneficios que una CDN. Hay velocidad Lite abierta que es gratuita, y empresa de velocidad Lite, que tienes que pagar una suscripción para usar. La velocidad OpenLight no funciona con todas las funciones del plugin. Por ejemplo, OpenLightSpeed funciona con el constructor de páginas llamado Elementor, pero no funciona con los widgets de Elementor. LightVelocidad empresarial funciona con casi todo. Muchos usan el plugin Lightspeed sin que esté conectado al sistema operativo Lightspeed, y es por eso que obtienen una velocidad de teléfono celular entre 50% y 60%. Cuando el complemento de velocidad Lite está conectado al sistema operativo de velocidad Lite, obtendrá una velocidad tanto para el escritorio como para el teléfono celular por encima del 90%. Lo siento.